Lagunillense Online presenta Seguidamente escucharás un programa de producción nacional independiente apto para ser escuchado por todo público. Parques Nacionales de Venezuela Guatopo En el tramo central de la vertiente norte de la Serranía del Interior entre los estados Miranda y Guarico se localiza el Parque Nacional Guatopo extenso macizo montañoso de selva húmeda tropical situado entre las poblaciones de Santa Teresa del Tuy Altagracia de Orituco San Francisco de Macaira y Okumare del Tuy Decretado Parque Nacional en 1958 Guatopo es asiento de una muestra muy representativa del bosque húmedo tropical venezolano que es necesario preservar ante la amenaza creciente que representa la deforestación de áreas boscosas y los incendios forestales En Guatopo se localizan densas y frondosas formaciones vegetales de inestimable valor cuyos recursos genéticos y biológicos asociados se cuentan entre los más importantes del país Además, Guatopo alberga notables recursos escénicos culturales e históricos y un enorme reservorio de agua Es así como dentro del Parque Nacional Guatopo se teje una de las redes de drenaje más importantes para la región capital de Venezuela de la cual depende parte del abastecimiento de agua potable que satisface la demanda de millones de habitantes en ciudades como Caracas, Guarenas y Guatire Las nacientes de los ríos de Guatopo y sus cuencas hidrográficas son consideradas de importancia estratégica dentro del Sistema Nacional de Parques Nacionales al representar una reserva hídrica fundamental para el funcionamiento de una de las regiones más densamente pobladas del país la región capital Dentro del Parque Nacional Guatopo pueden apreciarse además simbólicas huellas del pasado como antiguos trapiches que sirvieron para procesar la caña de azúcar o la vieja casona de una antigua hacienda cafetalera conocida como la Elvira una muestra muy representativa de la arquitectura rural del período guzmancista en el siglo XIX Locución Daniela Martínez Una producción de la Fundación Edumedia